Jueves 24 de septiembre, señoras y señores, 2020. Estamos ya comenzando las transmisiones Los Sobrevivientes de Survivor. Gracias a toda la gente que está allá con nosotros. Señoras y señores, jueves de milagros. No se vayan porque en un momentito más está Cati lo viendo con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores. Y compañero, señor Leo Durante, ¿cómo están, Tito? ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Me quedo, Marito. Estamos muy bien, contentos, iniciando este programa de Los Sobrevivientes aquí en su estación de una radio, transmitiendo en vivo completamente. Completamente en vivo. Oye, Lito, ¿ya estamos en otoño? Ya es otoño, ya es otoño. Y creo que se adelantaron un poquito el tema de los fríos, ¿no? Bueno, no hace mucho frío, pero... Yo no tengo frío todavía. Es que está muy loco, ¿no? Unos días sí, otros días no. Como que está medio loco el clima. Exacto. Exactamente. Pero, pues, la verdad es que yo creo que también esa parte de que estamos locos o están o está loco el clima, no sé quién está más loco, si el clima o nosotros, pero sí es necesario también darnos cuenta de que todo ha afectado con el calentamiento global y se ha ido modificando los climas, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Cañón. Cañón. Pero bueno, Lito, hay que ponernos mientras contentos porque mientras que el calentamiento global, mientras que el COVID y que ahora un nuevo virus potencial que acaban de descubrir y que es más potente que no sé qué, hasta el ébola casi casi, ya, 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 ya estamos hartos, mejor vamos a entrarle en tema, ¿no? Oye, sí, la verdad es que sí. Oye, ¿no vas a saludar al Tomás o qué? Tomasito, anda por ahí dormido. ¿Qué pasó, Tomás? Es que anda dormido porque, este, me preguntan que si ya es cambio de horario. No, Tomás, estamos hablando de que entró el otoño. ¿Qué cambio de horario? Aunque ya se acerca el cambio de horario, fíjate nada más. Hombre. Fíjate lo que son las cosas. Nos encerramos y cambiamos de horario ya en el encierro. Sí. En octubre cambiamos otra vez de horario, Miquelito, y regresamos otra vez al horario de invierno, pues, el horario común y corriente. Entonces, nos va a tocar, nos aventamos todo el horario de verano encerrados. Para que no digan, para que no digan, ¿qué más da, qué más da, digo? Finalmente, es estar ahí en la casa. Hemos conocido mucha gente, o sea, creo que hemos conocido más gente estando encerrados hablando del mundo del espectáculo que cuando estamos allá. Hemos conocido más gente ahora haciendo videos que en la radio, sí, es cierto. Pero bueno, fíjate, eso es lo bueno que ha dejado la pandemia en este aspecto de la radio. Y conocemos un montón de famosos ya, ¿no? Que estamos en contacto, que tenemos sus teléfonos, que estamos ahí, nos mandamos memes. ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué? Ahí te va el meme, ¿no? Ese es mi Luis Díalba. Ese es mi mucho, ¿cómo amaneció el día de hoy? Ese es mi mucho, no, sí, la verdad es que sí. Muy buenas personas, la verdad es que estuvo muy bien. Todo este tiempo hemos estado conociendo gente padre. Y además también la gente que se ha unido a través de las redes sociales, ¿no? También aquellos que nos ven, que también dicen, ah, mira estos huevones existen, ¿dónde estaban? Y, ah, pues aquí estamos, aquí estamos para ustedes. Exacto, exacto, exacto. Oye, y hacemos alusión perfectamente bien al nombre de este programa, porque los sobrevivientes, creo que somos los únicos que sobrevivimos de la estación de radio, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, ya la verdad es que sí, ya no hay. Ya no supe de ellos, ya de todos los demás, ya no supe qué fue de su vida, si les dio COVID, se recuperaron, no sé nada de ellos, ¿en serio? No, yo tampoco, no sé, o sea, no sé si se fueron de vacaciones, igual ellos tuvieron presupuesto para irse a alguna playa exótica, o paradisiaca, ¿no? No sé, nosotros somos los únicos encerrados, ellos no sé, o sea, no tengo idea, no sé dónde están. Los únicos son los compañeros del que tenga tienda que transmiten a través de CDP. Sí, sí, pero bueno, ya también ya bajaron a dos programas y a la semana y... Sí, sí, ya no diario. Como que se van apagando ahí, la velita ahí se está apagando, ¿no? Sí, sí, no, 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 la verdad es que... ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros dos ya! ¡Vamos, abuelito! Ahí estamos, vamos a tener que hacer luego este programa como Mariano Solos de 8 horas. Sí, sí, a fuerza. Un programa de 8 horas para cubrir con todo el espacio radiofónico. Sí la sacamos, ¿eh? ¡Sí la sacamos! ¡Abuelita, sí! No la pellizcan, no la pellizcan las 8 horas. Y ahora para entrar les va a costar 10 mil pesos la membresía y mil dólares de la mensualidad. Ahora va a ser la membresía, exactamente. Vayan preparando su lana quien quiera tener un programa de radio, con mucho gusto, con mucho cariño. Ahí en una radio. Oye, ahorita vamos entrando en tema, hermano. ¿Tú sabes la diferencia entre veganos y vegetarianos? ¿Son lo mismo? Pues mira, yo tengo entendido que todavía el vegetariano puede consumir algunos productos derivados de los animales. Algunos, ¿no? Como leche, tal vez el huevo. Pero ya ser el vegano, vegano, es comer solamente verdura. O sea, todo lo que es verdura. Creo. Mira, yo tengo aquí el dato, Dito. Dice, un vegetariano es toda aquella persona que tiene una tendencia a consumir lo vegetal por encima de los alimentos de origen animal. O sea, que ibas bien. Aquellas personas que solo comen huevos y leche serían vegetarianos u ovolactovegetarianos. Ovolactovegetarianos. Exactamente. Ovolactovegetarianos. Y los veganos son aquellos que no comen absolutamente nada que provenga de un animal. Ni siquiera la miel. Exacto. Mielecita de abeja, no. No, 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 no. Exactamente. Yo, en algún momento... Eso está peor todavía, Dito. Sí, ¿no? La verdad es que está muy... Es que mira, para ellos era un estilo de vida, tal vez. No lo sé. Pero yo en algún momento fui vegetariano. Tú fuiste vegetariano. O sea, si le entrabas al huevo, si le entrabas a la leche y todo esto. A la leche, queso, miel, yogur, todo eso, sí, sí le entraba. A eso sí le entraba todavía. Pero ya me dijeron, ¿por qué no pasas a vegano? No. ¿Cómo te fue? No, mira. No, estaba muy delgado. No, no, no. Estaba muy delgado. Llegué a pesar, creo, como... Pues, como 80 kilos, 79 kilos, por ahí así. O sea, estaba bajo de mi peso. O sea, sí estaba... Sí te ayuda bastante. Pero sí sufres un cambio muy drástico en tu organismo. O sea, primero... Y es que el mío fue drástico. O sea, dije, mañana voy a dejar de comer carne. Y así fue. Dejé de comer carne, tal cual. O sea, al día siguiente busqué arroz, rico. ¿Pero solo tú o toda tu familia? Al principio como que quería entrar a mi familia, pero ya después ya no. O sea, aguantaron creo que una semana. Y ya después, ay, no, ya que voy a estar haciendo esto, ¿no? No, pues, entonces... Y yo sí. Si fuese tú solo. A mí se me hace que alguna noviecita, Lito, te influenció. No, no. De hecho, la noviecita me influenció a ser otra vez carnívoro. Porque, bueno, o entrarle otra vez a toda la comida. Porque, en realidad, yo le entré a eso por el tema de la metafísica, la angelología, por el tema de la tanatología, todo eso. Todo eso, todo este tema de que es como muy de respeto hacia los seres vivos y respétate tú mismo y respeto así todo eso. Sí. Este, por eso, por ese tema yo le entré. O sea, por una tía que también estaba con ese tema de él. Por eso también sé algo de metafísica. No sé todo, pero sé algo de metafísica. Todo me acuerdo. Eso fue hace 10 años, más o menos. O sea, fue una tía la que te metió más en esa onda. Y digo, está padre. La verdad, yo no lo he intentado, Lito. La neta, yo no lo he intentado. A lo mejor podría. Es que, mira, cuando me han dicho, ¿sabes qué? Que no comas carne porque el ácido urico y cosas así. La verdad es que, digo, no de sufrir, pero sí, yo sí soy carnívoro. Sí, no, bueno. Mira, me costó trabajo. Pero con el hecho de quitarte todo lo animal, sí es cierto que bajas de peso solito. Imagínate todo lo que te estás quitando ahí de... Estamos consumiendo, pues, muchas cosas que no son buenas para nuestro organismo, ¿no? La verdad. Pero hay otras que sí, hay otras que sí, hay otras que son muy buenas. La proteína animal es muy buena. Nos brinda bastante fuerza a nuestros músculos, ¿no? O sea, finalmente nos brinda energía. A lo que voy es que... Porque en eso te brinca un vegano, luego te brinca eso, ¿eh? Te dice, no, no, a ver, proteína la puedes obtener de muchas otras semillas y de otras maneras, ¿no? Y tienen razón también. Sí, claro. A mí me gusta el sabor de la carne, Vito. Esa es la verdad. O sea, no es que hay muy saludable. No, no, el sabor de la carne. La verdad es que es muy rica. Te voy a decir algo. A mí lo que me dijeron. ¿Sabes cómo puedes sustituir la proteína de la carne? Come frijol y arroz. Ya, ¿no? Come habas y come... O sea, yo tenía como una... Una variedad de alimentos para poder escoger qué comer y qué no. Pero, este... Llegó un momento en el que sí, tú cambias drástico. Tú, obviamente, los primeros días me sentía hasta mareado porque no comía carne y me hacía falta. Y iba a los tacos y me das tres... Ah, no, que soy... No, dame un alambre sin carne, ¿no? Y, pues, era puro chile morrón, cebolla y así nopal y todo con queso y vámonos. Entonces, pues, sí cambia. Pero fui bajando de peso. Tal vez sí mejoró un poco más mi condición física, etcétera, etcétera. Pero, con esta noviecita, pues, sí ya. Aguanté todavía creo que un año porque recuerdo que todavía me hacían ahí un pozole vegano muy rico, un pozole vegetariano que estaba muy rico. Y también hacía... O sea, todavía la señora muy buena onda me hacía cosas para que yo pudiera comer en su casa o en familia con ellos. Pero, pues, ya después dije, vamos a rendirnos a los placeres de la carne, de la comida y ya. Pero, pues, duré tres años y medio aproximadamente. O sea, sí aguanté. Y cuando regreso a la carne, me enfermo de la vesícula. O sea, porque obviamente le metes y pues no lo mismo. O sea, tu organismo está como el ligerito, el ligerito y de repente le metes y es cuando te enfermas. Entonces, ese tipo de cosas son las que... Lo que yo les puedo recomendar es que si van a hacer un cambio de ser... De comer de todo a ser vegano o vegetariano, sí vayan con un especialista, ¿no? Digo, oye, yo quiero ser... Ah, el especialista te va a decir, no, es que necesitas a fuerza. Yo quiero esto. Bueno, y ya que tenés una dieta tal cual. Con Wendy te puede dar una dieta muy padre. Claro, claro, sí, para que no te descompenses, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Pero, pero... Pero los cinco mitos. Hoy tenemos cinco mitos. Hoy tenemos cinco mitos. Cinco mitos de la comida vegetariana que no conocían. Exacto. Me quedo, Marito, pues ya hablamos de esto, una introducción. Y bueno, el punto número uno es, dejar de comer carne te hace perder capacidades intelectuales. Lo que veníamos platicando. Falso. Entre la gran variedad de alimentos de origen vegetal, existen productos con vitaminas y componentes que nutren el cerebro, como vegetales de hoja verde, las nueces, el cacao, que es muy rico, y varios tipos de fruta. Es real que, pues, la manera en la que nos alimentamos afecta el cerebro, pero esto no quiere decir que la carne, al ser actualmente uno de los alimentos principales en nuestra gastronomía o nuestra mesa, aportan más nutrientes de otros alimentos para desarrollar nuestra inteligencia o concentración. Entonces, es completamente falso. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues ahí está. ¿Tienes algún punto ahí? Punto número dos. No. No, no. Ah, bueno. Bueno, vamos al punto número dos. Las personas veganas. Las personas veganas no pueden hacer ejercicio o tienen menos fuerza. Lo que platicábamos, ¿no? Yo no sentí que perdiera fuerza, pero es completamente falso esto. Una dieta vegana planificada adecuadamente, lo que mencionaba, o sea, ve con alguien que de verdad te diga, come esto y esto y esto. La verdad, te puede dar esta dieta más vitalidad, unos alimentos vegetales, ningún producto animal, es adecuada para todas las etapas de nuestra vida. O sea, es necesario también, salvo la vitamina 12, que puede ser necesario un suplemento de B12 que lo puedes consumir, ¿no? Una dieta equilibrada o volactovegetariana, lo que mencionábamos, basada en vegetales con una ingesta moderada de algunos productos de animal, pues te va a ayudar precisamente a tonificar también y también te va a dar algunos requisitos nutricionales. Oye, Lito, lo que te voy a comentar es que sí, por ejemplo, la carne y que casi ningún alimento vegetariano, si no es que no hay ninguno, no te da la vitamina B12, que es muy importante, no te da el hierro y no te da el calcio. Entonces, ¿sí tienes que metértelo con pastillas para compensar? No sé si también el omega-3, el omega-3 creo que sí lo encontramos en una semilla, ¿no? Pues no sé, puede ser alguna semilla, la verdad es que no sé. Si yo sé que en el pescado, por ejemplo, sí, el salmón, el atún, el tiburón, todo ese tipo sí tiene, es alto peso en omega-3, pero no sé, Lito, a lo mejor no sé si el girasol, la semilla del girasol. Ah, creo que sí, la pepita, la semilla del girasol, creo que sí trae omega-3, pues creo, ¿no? Bueno, entonces es falso que pierdes fuerza, simplemente debes de tener una, esto hablando de cuestiones vegetarianas, no veganos, ¿no? Porque los veganos sí tienen que meterle mayor ingesta, o sea, si eres vegano, métele mayor ingesta de alimentos para que no pierdas fuerza y tengas energía. Más que nada aquellos que hacen ejercicio, ¿eh? Claro, es que también con la leche, señor Durante, la leche tiene muchísima proteína, entonces, si eres vegano, pues no consume nada de lácteo, ahí también estás descompensándote, ¿no? Exactamente, entonces, yo creo que ahí podrías, no sé, tal vez algo de coco, no sé, alguna leche de almendra, que ahora ya está, leche de nuez y leche, no sé, ¿no? Pero bueno, punto número 3, ¿las dietas vegetarianas hacen que las personas se enfermen con mayor frecuencia? Bueno, a mí en un principio sí me pasó, cuando cambié de, pues, omnívoro, no sé cómo nos definamos, ¿no? O sea, comer de todo, omnívoro a vegetariano, sí me enfermé como dos, tres ocasiones, hasta me sentía mareado, pero porque yo lo hice de manera repentina. Pero dicen que es completamente falso. Es mucho más beneficioso reemplazar la carne de vacuno por alimentos de origen vegetal. Según los reportes de Greenpeace, los estudios señalan que comer frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y o frutos secos aportan muchos beneficios para la salud, como una menor incidencia de enfermedades crónicas, también coronarias, diabetes, derrames cerebrales y ciertos tipos de cáncer. ¿Cómo lo ves? Es cierto. Entonces, pues, bueno. Punto número cuatro, mi querido Amarito. El punto número cuatro, preparar dietas vegetarianas o veganas requiere tiempo y sale caro. O sea, en realidad yo comía con 20 o 25 pesos, porque, por ejemplo, los tacos de carne asada con queso y no sé qué estaban en aquel entonces como en 30. 30, 25 pesos. Son unos tacos grandes, ¿no? Y yo pedía mis quesadillas de queso con chile morrón y demás otras cosas y me costaban 15 o 20 pesos. Me decía el señor, no, dame 15 pesos. Pues me salía más caro. Pero, bueno, esto también tengo razón. Esto es un mito porque es completamente falso. No te sale ni más caro ni tienes más tiempo. En los hogares mexicanos, casi el 40% del gasto en alimentos y bebidas se concentra en productos de origen animal. Una familia podría gastar hasta más de 3,500 pesos mensuales en comida fuera de su casa. Reducir el consumo de carne también podría significar una reducción en tus gastos para la comida si planeas y te organizas de una manera bien y correcta. Una muy buena administración. No es nada complicado. Organiza un calendario quincenal o semanal con diferentes recetas de platillos vegetarianos. Luego arma una lista y luego prepáratelos en casa o trata de llevártelos también a tu lugar de oficina. Eso sí, te recomendamos hacer tus compras en los mercados locales que sale todavía mucho más barato o en la central de abasto de la Ciudad de México. Ahí vas y te suertes y vámonos, ¿no? Pero bueno, ahí está. No sale más caro. Y por último, el número 5, me quedó marito. ¿Ser una persona vegetariana es una moda que va a pasar rápido? ¿Tú lo consideras como moda? No, yo lo considero como un estilo de vida. Estaba viendo ahorita un complemento de lo que estás diciendo. En Europa está creciendo muchísimo desde el año pasado esta onda del veganismo, pues. Y en Estados Unidos también, ¿eh? Digo, Estados Unidos es un alto consumidor de carne. Esa es la verdad. Y son muy buenos para la carne. Tienen una carne extraordinaria los gringos, ¿no? Pero estaba viendo unos datos interesantes. Digo, poco a poco. Pero yo creo que es más bien un estilo de vida. Como dices, tuve un poquito más de conciencia. Porque la verdad es que, pues sí, digo, el exceso de carne no te trae nada bueno. Como te dices tú, te puede disparar un tipo de cáncer, el ácido úrico y tantas cosas que compensa. Pero no solo eso, sino el estar produciendo el ganado, ya está comprobado científicamente que está ayudando al calentamiento global en la emisión de los gases CO2. Cuando las vacas se avientan sus flatulencias, contaminan más, está comprobado que contaminan más las vacas que los mismos autos y las fábricas. Y eso no lo comentan cuando se han juntado ahí los presidentes, ya sabes, en el tratado de Kyoto y todo eso, igual que que se des... se echó para atrás el señor Donald Trump. No comentan eso, eh. Sí, digo, le echan la culpa, por supuesto, a los autos, a las fábricas, todo eso. Pero contamina más y está contribuyendo más el ganado que las mismas fábricas. Entonces, pues empezando por ahí, dicen que si todo el planeta dejara de consumir carne de repente, retrasaríamos toda esta bronca igual de la contaminación y de la emisión de gases. Imagínate nada más. Sí, lo creo. La verdad es que sí lo creo. Entonces, yo creo que va a ser más conciencia. Y fíjate que al futuro, pues sí vale la pena irlo pensando, eh. Sí, yo creo que sí. La verdad es que reducir el consumo de carne sería muy bueno. De hecho, algunos nutriólogos te van a decir, ¿sabes qué? Consume carne tres veces a la semana. No consumas diario, ¿no? Cámbiale, muévele, haces. Y ya por último, esto que acabamos de mencionar, una persona, ser una persona vegetariana es una moda que va a pasar rápido. Es completamente falso, bien lo mencionabas. Disminuir el consumo de carne por el bien del planeta y de todos los seres que habitan en él, pues es una apuesta política y ética. Para muchas personas, modificar sus hábitos alimenticios de consumo se trata de una decisión de vida que las posiciona del lado de quienes, pues, luchan contra las desigualdades sociales y definen los derechos de, defienden los derechos humanos, derechos de la tierra y también de una vida digna. Así está. ¿Cómo lo ves? Pues ahí está, Lito. A ver si más adelante. Ahorita, por lo pronto, en los próximos 20 años, no pienso. Tal vez después. Bueno, pero reducir un poquito el, estaría bien, mi querido marido. Un poquito, un poquito el consumo. Eso es correcto. Muy bien. Mi querido Tomasito. Señoras y señores, jueves, jueves de milagros. Cati Loyana ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Cati? Hola. Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Ustedes qué tal? Bien, pues en el jueves de milagros que estamos viendo que está un poquito nublado, pero rico, ¿no? Claro, siempre. Dice, Cati. Bueno, a mí me gusta más el sol, pero todos los días, este, mientras estemos vivos, es una maravilla y es un privilegio estar vivos. Así como es un privilegio estar aquí con ustedes, buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos queridos. Buenas tardes, Maru. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Cati. Bien, bien. Muchas gracias. Con toda la actitud, este, para ver qué nos vas a platicar el día de hoy, ya, Leo, por ejemplo, ya está pensando en dejar la carne. Entonces, es súper igual, ¿no? Dejar la carne y más, más, más que tú nos pláticas, pues, Lito se va a hacer casi, casi santo. Bueno, no, no tanto, pero sí dejar la carne. Oye, dice, dice Leo, ¿y yo qué culpa tengo? Pues, no, 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 este, miren, ni muy, muy, ni tan, tan. Sin fanatismos podemos dejar un poco la carne, este, tampoco, yo soy de la, de, o sea, del partido de que tampoco, nunca jamás, no tampoco. Claro. A lo mejor puedes comer carne una vez a la semana, dos veces a la semana, pero también, sin, sin, sin carne, pienso que no es tan sano. O sea, hay mucha gente que sí, sí hace muy bien las cosas, pero hay otras personas que se van en banda y luego sí les afecta un poco su salud, porque hay que sustituir esa ingesta de proteínas. Claro. Por supuesto. Entonces hay que hacerlo con, con calma, chicos. Con calmita, con calmita. Con calmita. Con calmita. Bueno, mis amores, es jueves de milagros a creer y crear. Este, y voy a mandar mis saludos a toda esta gente hermosa que siempre nos pone un, un mensajito, ya sea en los comentarios o inbox. Muchas gracias porque eso nos hace, este, estar aquí con más ánimos, porque ya saben que aquí en Unerradio trabajamos por y para ustedes. Entonces van mis saludos. Muy bien. Amoshi, que es, que es fan de nosotros. Betty Trevilla. Fíjense que, bueno, ahorita lo voy a decir rápido, es este, una gran instructora y es una gran guía en esto también de las meditaciones, porque va a ser mi tema de hoy. Así que un abrazo. Hay que invitarla, hay que invitarla algún día, ¿no? Sí, claro, yo ya le dije y dijo que claro que sí. Sí, me oigo bien y todo. Sí, claro. Sí. Angie Anduiza, Angie Castillo, a Rica, hasta nos está viendo en, este, en Cuernavaca. A Emilio, a Erika, a Gaby, a Geo, a Martita, a Vale, a Claudia, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades, Claudia. Felicidades, Clau. A Soledad, a Leti, a Moshi, ah, ya dije a Moshi. A Claudia, a Piñón, y a Ari, que son mis instructores de Zumba, que son excelentes. Y les mando un beso. Oye, eso estaría padrísimo. Son excelentes mis profesores de Zumba, ¿eh? Aguantaría un viernes un live de Zumba. Y ¿sabes qué? Imagínate que yo acá bailando, una aventura, es más bonita. Fíjate que ellos también en esto de, de, para bajar de peso, guían perfectamente bien. Así que sí, hay que invitarlos. Sí, sí, sí. Que nos acompañen algún día, ¿eh? Claro, claro. Bien, muy bien. Una sudadita en vivo. Ay, sí. Claro, para, para sudar mejor me voy a un vapor, mi marito. Sí, no, perdón. No, no, pero no se trata de sudar por sudar, se trata de quemar cada día. No, bueno, es que dijo una sudadita, para una sudadita me voy a un vapor. Lo que sí, una meneadita, ¿no? De cuerpo completo, pues ahí sí, una meneadita, digo. Sí, claro. Pero sí les voy a decir que nos acompañen un viernes y que nos hagan bailar. Va, va, muy bien. Ok. Yo estoy dentro, va, 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 va. No se me rajen. Mis amores. Yo estoy dentro para narrar cómo va la sesión. Ah, sí, sí, sí. Estamos viendo ahí ese paso, ese paso de la muerte que está dando Cati. ¡Ay! ¡Qué buen paso! ¡Qué buena vuelta! Oye, tú bailas bien, yo ya te vi bailar y bailas bien. ¿Quién? Muchas gracias. Leo. Leo. ¿A poco? ¿Cuándo lo viste? Sí, pues en una pachuanga. Oye, en tu casa. Ajá, 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 ajá. Oye, así estaban los dos que no se acuerdan, pero bueno. Sí, no me acuerdo. Yo, yo por lo que sé, creo que bailar en tu casa, pero sí bailé. Se puso rojo, se puso rojo. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Bueno, sí. Tenemos video. Oye, y estábamos preparados. ¿Cuándo el video, Tomás? Ahí sí. Sí. Muy bien. Mis amores, hoy les voy a hablar precisamente de la meditación porque, bueno, ya se las tengo muy platicada. Y he hecho todo para llegar a este momento de que siempre les estoy, este, recomendando meditar. Y, miren, si uno medita con regularidad, trae ciertos beneficios que son reducir el estrés, toma de decisiones positivas, nos ayuda también en la gestión de emociones, nos ayuda en la salud en general y en concentrarnos. Y, sobre todo, uno de los mejores beneficios que tiene el meditar es el saber que estamos aquí y ahora en presente. O sea, vamos, al estar respirando, se toma conciencia de la hora. No hay ayer, no hay mañana. Y entonces, como nos han dicho todos los grandes maestros, ¿no? A través de todas las eras, vivir en el momento presente. Entonces, la meditación, por eso, es una gran herramienta porque nos sitúa aquí y ahora. Mañana, pues, es, ya Dios dirá, es incierto. El ayer, el ayer ya pasó y ya no nos va a generar nada más que solamente alguna experiencia que hayamos tomado para bien. Si no, no nos sirve para nada el ayer. Entonces, el estar situados en el aquí y en el ahora es donde nos trae todo nuestro ser en un beneficio completo. Ya les había yo dicho anteriormente que cuando uno medita, como estás respirando y se llenan tus pulmones y se llena tu cerebro de oxígeno, todas las células se expanden, se acomodan y entonces por eso trae beneficios de salud, de salud palpable. Mucha gente que esté en enfermedad puede, amén de sus tratamientos médicos, puede practicar la meditación y les va a traer, de verdad, un cambio radical. ¿Te acuerdas, Maro, que en las cámaras hiperbáricas el gran beneficio es la respiración? O sea, que entre oxígeno a todas tus células. Y son también unos beneficios increíbles que incluso las personas que con regularidad entran a la cámara hiperbárica, rejuvenecen incluso y su salud mejora al mil. Entonces, la respiración podemos hacerla, pues en cada momento me refiero a conscientemente, claro, respiramos todo el tiempo, pero conscientemente, entrar en conciencia de que entran nuestros pulmones, exhalar. Y yo les invito a mis amigas que ya hemos hecho este tipo de ejercicio, que pongan en los comentarios los beneficios que le han traído, ¿no? Tanto inmediatamente como un poco a mediano y a largo plazo. A mí, bueno, me han comentado que se han sentido increíblemente bien, que el estrés ha desaparecido. Entonces, es muy beneficioso. Y hay muchas maneras de meditar, que eso es a lo que realmente yo quiero llegar. Hay muchos mitos detrás de la meditación. Uno puede meditar en un minuto, en el trabajo, sentados. Uno puede meditar un minuto en el tráfico cuando está parado y no tenemos nada más que hacer más que pitar o desesperarnos o escuchar música. O bueno, hay muchas cosas positivas que uno puede hacer en el tráfico, incluso leer. Pero el respirar conscientemente, eso nos va a traer siempre calma. Podemos meditar en cinco minutos, podemos meditar en media hora. Y como tú decías, Maro, la vez pasada, podemos meditar y quedarnos dormidos. Podemos meditar sentados, podemos meditar en flor de loto, podemos meditar acostados. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes entiendan, y todos nuestros amigos, es que en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier posición podemos meditar. Cuando meditamos, encontramos respuestas. Cuando meditamos, encontramos salud. Y entonces, cuando nos dicen, oye, y si tú invirtieras cinco minutos al día para mejorar toda tu vida, ¿lo harías? Pero, por supuesto, aquí es la respuesta. Claro, claro, claro. Oye, Katy, antes de que se nos vaya la onda, te quiero preguntar rápidamente, ¿cómo se medita en un minuto? Ahorita les voy a hacer, bueno, quiero hacer una de cinco minutos. Incluso, miren, tengo, voy a poner un temporizador para que vean que en cinco minutos podemos. La del minuto, pues, es muy rápida, ¿no? O sea, es cerrar tus ojos, hacer respiración más profunda. Lo que yo pregunto específicamente es en ese proceso, en un minuto, ¿qué debes de hacer? Digo, aparte de la respiración, que es para relajarte, ¿es dejar la mente en blanco, nada más? Fíjate que yo nunca voy a aconsejar que se preocupen en dejar la mente en blanco, porque es muy difícil. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque muchas veces, es que yo lo que entiendo de meditar es quedarte en silencio y como que esperar a que las cosas te lleguen, ¿no? He escuchado, inclusive, otro tipo de meditaciones en las que tú tienes que visualizarte como si tú estuvieras viéndote a ti mismo, pero desde un punto como arriba del techo, por decirlo así, y tú acostado, y como ser consciente de todo lo que hay en tu alrededor y tú verte, respirar, todo eso. Y la verdad, pues, yo no hubiera podido hacer ese tipo de cosas, ¿eh? No, mira, ¿sabes qué pasa? Que uno entra en estrés cuando, a mí me ha tocado muchísimo, cuando te dicen, deja la mente en blanco. No, bueno, te dicen, es como cuando estabas en la escuela y te dicen, ¿no te rías? Ándale. Y bueno, te da la peor risa, ¿no? Entonces, aquí es igual, pon la mente en blanco. No, nuestra mente no está hecha para ponerla en blanco. Nuestra mente está hecha para fijar precisamente la atención, o bueno, o divagar. Pero en blanco, como tal, no se puede. Entonces, bueno, aconsejan, ¿no? Cuando uno se pone así renuente de, no, no puedo, y ya le dio en la torre a mi intento de meditación porque estoy estresada en no pensar nada y en dejar la mente en blanco, es imposible. Bueno, para mí es imposible. Sin, en cambio, tú dices, bueno, me voy a fijar, este, cerrando los ojos, como si yo tuviera una vela enfrente y veo la flama. Ahí sí puedo fijar mi atención. Ok. Y puedo, entonces, después de eso, puedo visualizar lo que yo quiera o dejar la flama y solamente respirar, exhalar, respirar, exhalar. Ya dijimos igual que puedes meditar con mantras. Hay muchos, por ejemplo, está el Sohom, que eso es yo soy en sánscrito. Sí, en sánscrito. Uno puede meditar, como tú decías, Maro, a mí me salen las dos, que tú te visualices como si estuviera en una película, o sea, tú viendo la escena por fuera y visualizar todo lo que tú quieras. O sea, no sé, como decíamos una vez, no, puedes visualizar un viaje, puedes visualizar que entra la salud a tu cuerpo, puedes visualizar que te compras tu coche, puedes visualizar que te sacas la lotería, puedes visualizar lo que tú quieras desde fuera. Tú eres un testigo de la escena. Oye, las meditaciones, las meditaciones de Deepak Chopra, no sé si tú las tomaste, las meditaciones de Deepak Chopra, que era un reto de 21 días. Bueno, lo hice dos veces. Fueron dos retos, uno por año. Se me hacen extraordinarias, ¿eh? Muy bueno. Tú escuchas la voz de Deepak Chopra, en inglés, bajito, porque él no habla español. Él habla hindú, no hindú, ¿cómo se llama el idioma? El sánscrito, ¿no? Bueno, habla en inglés, y habla lo que indica el sánscrito. Y escuchas la traducción de alguien en español, una voz amable que escogieron ahí, pero la verdad, todo lo que tú dices está padrísima, a ver si podríamos conseguir esas, voy a ver si las podemos conseguir, compartirlas ahí con algunos amigos, porque vale mucho la pena eso de las meditaciones. Sí, y a lo mejor, y perdón, si me equivoco, y si no es sánscrito, es en idioma hindú, no lo sé. Eso lo tengo que checar. Ahorita que reflexioné rápidamente, dije, no, creo que no es sánscrito, eso es otra cosa. Es hindú. Bueno, voy a averiguar para no chafar esto. Para no chafar esto. Y entonces te decía, y también está la meditación y la visualización donde tú eres el protagonista. Y así como vemos todo, o sea, obviamente en tercera dimensión, yo estoy viendo cómo agarro esto, estoy viendo, ya no soy un testigo externo, sino yo ya soy la protagonista de las cosas. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ese es un tipo de meditación. Y otro tipo de meditación es solamente, te digo eso, respirar y dejar tu cuerpo poco a poco cómo se va aflojando. Y esa es otra meditación. Entonces hay muchísimas formas de meditar, muchísimas meditaciones. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones con música, hay meditaciones sin música. Hay meditaciones con alguna deidad en especial. Por ejemplo, está la diosa Tara Verde, y rezas el mantra, Tare Tureham. Está también el Om Mani Padme Hum. Está este, o sea, tú puedes decir muchos mantras igual en una meditación. Entonces son diferentes meditaciones, pero yo ahorita les voy a hacer una para que se den cuenta cómo podemos meditar en cinco minutos. ¿Quieren? Esto sí. Si nos están viendo en algún lugar donde esté comprometida su atención, pues no lo hagan. Nada más pueden escucharla, pero no la hagan, pues porque al entrar en meditación, nuestro sistema nervioso simpático se desconecta. Sí. Nuestro sistema nervioso simpático es el que nos va a dar el impulso para hacer algo que necesitemos inmediatamente. No sé, si alguien está manejando una máquina, si están manejando un auto, pues se necesita el 100% de atención. Entonces en una meditación se desconecta el sistema simpático y entra el sistema parasimpático, que es el que nos va a dar toda la relajación y la calma. Es ahí donde la hormona de crecimiento se activa. Entonces, bueno, aguas con eso, ¿no? Que si alguien está haciendo algo, no la escuche o la escuche después o le ponga atención después y quien nos esté escuchando y si está en calma con sus cinco minutos disponibles, que no se estén quemando los frijoles ni que vayan a tocar la puerta, esos cinco minutos van a ser un regalo para nosotros mismos y tenemos que estar conscientes de que es una dádiva hermosa de nosotros para nosotros mismos. Entonces, ¿quieren que empiece ya? ¿Empezamos? Sí, claro. Y voy a tomar tiempo, voy a tomar tiempo para que vean... O sea, ¿me puedo quedar dormido? Si te quedas dormido, yo te voy a despertar. Voy a estar aquí así y de repente... Si se quedan dormidos, yo los voy a despertar, así que no hay problema. Si te quedas dormido, le hablo a Doña Eri y que te ponga un chingadazo. ¿Se oye la música? Bueno, a mí me gusta mucho meditar con música. ¿Se oye la música? Sí. Sí. Esta es una música que está precisamente en 888 Hz. ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos de eso? Entonces nos va a ayudar a relajarnos, ¿no? Sí. Vamos a emplear mi diapasón. Ajá. Vamos a cerrar los ojos. Cierren los ojos. Ajá. Comienzo. Cerramos los ojos. Respiramos. Lo más hondo que puedan, pero sin lastimar los pulmones. Y exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Lo más que se pueda. Llenamos nuestros pulmones. Y exhalamos. Una vez más. Ok. Empezamos a poner la tensión en nuestros pies. Lo soltamos. Así sentados como estamos. Soltamos nuestros pies. Ya no hacemos ningún tipo de esfuerzo. Que estén pegados al piso. Y vamos a visualizar que estamos descalzos. y que estamos tocando ya sea pasto o arena del mar. Lo que nosotros prefiramos. Respiramos. Respiramos. Y aflojamos ahora las pantorrillas. Nuestras rodillas. Exhalamos. Relajamos nuestros muslos. Relajamos nuestras nalgas, nuestras pompas. respiramos. Respiramos otra vez. Respiramos otra vez. Y sacamos el aire. Relajamos el tronco. Nuestros brazos. Las manos las ponemos encima de nuestros muslos. Respiramos. Exhalamos. Relajamos nuestro cuello. Vamos a sentarnos, a estar lo más derechitos posibles, pero sin que sea una molestia. Ahora vamos a relajar todo nuestro cuero cabelludo, nuestro cráneo. Respiramos. Y relajamos el cerebro. Le decimos que estamos a salvo, que estamos en paz y que puede estar quieto. Ahora vamos a relajar nuestra quijada y vamos a poner la lengua precisamente en nuestros dientes y arriba del paladar como si quisiéramos decir una D. Ahí vamos a colocar nuestra lengua y vamos a esbozar una leve sonrisa. Una leve sonrisa hace que todos nuestros músculos se relajen y entremos en bienestar. Ahora vamos a respirar luz. En esta respiración respiro luz y exhalo preocupación. respiración exhalo estrés y siento como en esa respiración entran muchísimas muchísimas chispitas de luz. Estoy iluminada. Respiro y respiro luz y exhalo tristezas exhalo frustración. y esas chispitas se avivan más. Es más intensa la luz. Estoy completamente bañada en luz. Ahí ahora yo puedo decir todo lo que yo quiera. Yo soy luz, yo soy salud, yo soy amor, yo soy abundancia en todos los sentidos y todo en esta vida me va riendo. Todo está como flotando en el universo para darme todo lo que necesito y estoy en absoluta paz. Veo todo mi cuerpo bañado en luz y respiro enormemente. Voy tomando conciencia de mis pies. Les doy las gracias porque me llevan a donde yo quiero. Tomo conciencia de mis piernas, de mis rodillas. Todo está iluminado y todo está en salud perfecta. Tomo ahora conciencia de mis nalgas, de mi tronco y también le doy gracias a mis piernas, le doy gracias a mi tronco, a mis brazos, a mis manos porque son dadoras de amor. Tomo conciencia de mi espalda, de mi cráneo, de mi cerebro y también les doy gracias a todos mis órganos internos por todo lo que hacen por mí día a día, noche a noche. Tomo conciencia de mi cara a una respiración pero ahora lenta. Si puedo abrir mis ojos, abrimos los ojos y doy gracias por este beneficio que llegó a mí aquí y ahora. Gracias, Dios. Cinco minutos. ¿Cuáles cinco minutos entonces? ¿Qué rápido pasaron, eh? Cinco minutos. Lito, sí se me echó una gesa, eh. Lito, sí. Hombre. Sí la vi, sí la vi jetón. Cinco minutos, chicos. Entonces, si en cinco minutos podemos tener beneficios como ahorita que uno diga, ay, gracias, gracias y tomar conciencia del ser extraordinario que soy, que soy un universo andante, que tengo un espacio muy especial en la tierra porque aquí me dio Dios un espacio, un lugar. Entonces, ya, estoy lista para, bueno, si esto fuera en la mañana estoy lista para iniciar mi día y si esto es en la noche estoy lista para descansar y dormir y que se resta ahora en mis células, que se recupere mi cuerpo y pues todos los beneficios que ya les mencioné. ¿Qué tal? Cuéntenme. Padrísimo, padrísimo, nada más déjame despertar al piche Tomás que Tomás. Que despierte Tomasito, por favor. Se me quedó bien que Tomásito. Ya se está roncando el Tomás. No, 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 pero tenía aquí la baba y ya. Qué bárbaro. El Tomás. Oye, rápidamente nada más este, ahorita platicamos cómo nos fue, pero quería hacer la aclaración. Fíjate qué interesante, en la India hay dos mil dialectos, dos mil dialectos y dice aquí esta nota que cuando tú estás viajando pues por la India que te imagines recorrer cinco kilómetros y en cinco kilómetros ya escuchaste diez dialectos o diez idiomas diferentes, imagínate nada más. Sí, qué maravilla. Uno de los oficiales es el hindi. El hindi. Hindi. Maratí, Guajati, Punjabi y Bengalí. Esos son como los oficiales e inglés, por supuesto, ¿no? También se habla algo de inglés. Entonces, sí viene siendo entonces el hindi porque hindú es la religión. La manera correcta de decir que alguien es procedente de la India no es hindú, es indio. Indio. Sí, Así como lo decían los españoles, ellos buscaban la India, por eso nos decían indios. Sí. Entonces, son indios y la religión es hindú. Ya nada más es aclaración. Pues qué interesante, sí. Entonces, este, bueno, corregimos. Qué bueno que, que lo checaste, Maro. Digo, para no, tampoco no malinformar a la gente. Y bueno, una disculpa porque digo, yo me fui así como, ah, sí, esas, no, qué bueno, qué bueno que hiciste la aclaración. Entonces, a ver, cuéntame rápido cómo se sintieron. Yo, la verdad, muy bien. Estuvo rica esa meditación. Esa meditación, me imagino que es como tú, como tú dices, Katy, es rápida, es como básica, no es bueno, bueno, ya me tengo que levantar, ya me tengo que ir, porque no sé, trabajo, lo que sea, y entonces tengo cinco minutos. Y cinco minutos que yo creo que valen mucho la pena, en vez de decir, me duermo otro ratito, o muchas veces nos ponemos a pensar, a pensar tonterías, o vemos las noticias, que no nos dejan nada ver las noticias, en la mañana. En la noche. Bueno, ninguna hora, informarte con lo básico y tanta, ¿no? Pero, en vez de hacer cosas que luego nos pueden dañar, o que no nos construyen, pues está perfecto que te ventes una meditación de estas rápidas, ¿no? Me imagino que hay unas más profundas, más completas. Sí, 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 En la noche. Esta, por ejemplo, yo la hago más larga. O sea, en vez de decir, por ejemplo, eso, ¿no? Respiro luz y exhalo preocupación y estrés, no. Primero es preocupación, luego estrés, puede ser, exhalo rencor, exhalo frustración, exhalo, lo que uno esté sintiendo que te esté estorbando. No, no, puedes a lo mejor decir, este, inhalo salud, exhalo enfermedad, inhalo abundancia, Pero mira, pero espera, Maro, sí, 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 pero, este, sí, exacto, puede uno decir lo que uno quiera, y fijar la atención, principalmente en eso, ¿cómo va a entrar la luz en ti? Y como te decía, ¿no? Uno puede imaginarse que está, si estás acostado o si estás sentado, ¿cómo, cómo visualizar cómo vas sintiendo, cómo subes a luz, ¿no? O, este, sentir una oleada de paz, o, te digo, puede ser, es que es infinito, esto precisamente, la maravilla de la meditación es que se ajusta a lo que sea, se ajusta a las personas, se ajusta a nuestras, este, como gustos, ¿no? Si, si hay, vamos a hablar luego de, de programación neurolingüística, si uno es auditivo, vamos a preferir la, la, hacer la meditación con música, ¿no? Si eres visual, vas a preferir a lo mejor hacer una meditación, eso, con, visualizando todo, ¿no? con, con, ya sea con mandalas, o, le llaman a esto igual color terapia, e imaginar un arco iris, o imaginar eso, este, las chispitas de luz, qué sé yo. Y si uno es kinestésico, vamos a querer, a lo mejor, sentir eso, como yo les decía, ¿no? un pasto, o arena, de mar, este, dependiendo de, de, lo que seamos, auditivo, visual, o kinestésico, entonces vamos a, a ser todavía más profunda, esa, esa meditación, más sensorial, y aquí te digo, el chiste igual, es como decíamos también, en, en los programas pasados, cambiar nuestras realidades, cambiar la realidad, eso es increíble, puede ser, no, no puede ser, debe de ser, produciendo, reproduciendo las emociones, y eso, ¿no? Si estoy pensando, yo soy salud, sentirlo, como cuando siempre hemos estado saludables, porque siempre estamos saludables, y solamente cuando, estamos enfermos, es cuando, tomamos conciencia, y en la ausencia de la salud, ¿no? Entonces podemos decir eso, en vez de enfocarnos en enfermedad, enfocarnos en ausencia de salud, porque nuestras palabras, acuérdense también, ya lo dijimos en una ocasión, son muy importantes nuestras palabras, en vez de decir, no sé, Dios me aleja del peligro, decir, Dios me conduce por, por senderos seguros, que es lo mismo, pero, con las palabras indicadas. Estás quitando, estás quitando la palabra negativa, la estás, la estás excluyendo. Sí, exacto. ¿Qué es mejor? Claro. Es educarnos, es a, a desaprender, muchas cosas que hemos desaprendido, que hemos aprendido, o sea, desaprenderlas, y volver a aprender, y entonces, ser como niños, y, sorprendernos, de nuestros mismos logros, de nuestros mismos, este, sí, todo lo que vamos logrando, nuestros poderes, creer en ello, que somos muy poderosos, que somos co-creadores, y entonces, cuando tú tomas conciencia de tu poder, que tomas conciencia del universo que eres, puedes ir cambiando tus realidades. Ok. ¿Cómo ven? Pues padrísimo, ¿eh? Muy bien. Padrísimo, me gustó, me gustó el programa de hoy, muchas gracias, Cata. No, de nada. Y pues hay que practicarlo, ¿no? Hay que empezarlo a hacer, esto que se nos haga, poco a poco hábito, así como, como se nos va haciendo hábito comer bien, que platicábamos hace rato con Leo, como se nos va haciendo hábito hacer ejercicio, pues igual que se nos haga hábito, eso es una, es una de más de, no es en vez de, ¿no? Y va ayudando, por supuesto, nuestra calidad de vida. Sí, a nuestra calidad de vida. Acuérdense igual, ahorita somos el resultado de lo que pensamos y lo que hicimos en años anteriores. Ahorita somos el resultado. Si no nos está gustando el resultado, sea por enfermedad, o si estamos un poquito más gorditos, o sea lo que sea, este es el resultado de cosas del pasado. Entonces, si no me está gustando como me estoy viendo ahorita, hay que reflexionar, y entonces hay que reconstruir todo para, para querer, para verme como yo quiero verme, y para estar como yo quiero estar. Y eso, calidad de vida. Claro. No se necesita mucho. Muy bien, Katy, la verdad, te agradecemos mucho, y también te agradecemos esta meditación, bueno, yo iba a decir, pero nada más que están ahí en la plática, este, pues te sientes bien, te sientes tranquilo, relajado, y te visualizas, que es lo mejor, ¿no? Sí, claro. Cuando dices, visualízate, no en este plano terrenal, visualízate donde tú quieras, ¿no? Y ya muchos viajarán a otros lados, ¿no? Toma lo que, lo que el universo te está dando, y te está brindando, eso está padrísimo, me gustó bastante. Claro. Y si podemos, igual eso, reproducir esa emoción, si ahorita yo quisiera estar en el mar, puedo ponerme igual mis audífonos, poner una música que tenga el sonido de las olas del mar, o solo las olas del mar, les digo que está repleto el internet de ese tipo de herramientas, entonces me siento, cierro mis ojos, y de verdad me transporto mentalmente al mar. Entonces, y reproducir esa, a lo mejor esa paz, o esa alegría, esa sensación reproducirla, y van a ver que sí, es como si hubieran viajado así, en una nave de tiempo, y se van a sentir muy bien. Exacto. Exactamente. Muy bien, gracias. Mis amores, esperen, ya nada más me despido, como me gusta, que les lluevan los milagros, la salud, y el amor a raudarles, que así sea. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, y pues nos vemos la próxima semana. Adiós, igualmente. Estamos en contacto. Sí, claro. Adiós. Adiós. Ya tienes más herramientas todavía, mi hermano, fíjate nada más. Oye, estaba viendo lo de, bueno, estaba escuchando a Katy, que decía eso de, no es lo mismo, este, lleva por los caminos seguros, a decir, líbrame de todo mal, ¿no? y me acordé de muchas, muchas palabras, dije, es que me voy al humor, al humor, decía Benito Juárez, ¿no? O sea, no es lo mismo, cuando dijo, este, no te metas conmigo, ni con nadie, porque si no te parto tu madre, no puedes decir eso, Benito Juárez, no puedes decir eso. Ajá. Y entonces dijo, este, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ok. Muy bien. Lo corrigió. A ver las palabras, Lo corrigió, por supuesto, lo corrigió, y él ha hecho un gran apotecma, ¿eh? Sí. Me creo, Lito, vámonos, mi hermano, porque tenemos entrevistas, y tenemos muchas cosas que hay que hacer. Vámonos, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, nos vamos, este fue su programa, Los Sobrevivientes. Adiós, gracias Marito, gracias a ustedes, adiós. Mañana, bye,